Vamos a felicitar a la señora que me dijo el dato del semáforo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te quería agradecer el tema del dato que me diste del semáforo. Estuve aquí en el semáforo y realmente vi cuál era el problema. ¿Viste el problema? Sí, mi problema. Bueno, el señor va grabando, tiene un programa donde pasan las cosas que por ahí hay que solucionarlas. Que se vea, la puerta que se vea. Y un día lo encuentro acá en la puerta preguntándole a una chica que vino a comprar, que el nene cuando cruzó la calle se pegó con la tapa que está en la caja. Una caja, una caja. Una caja que hay mal puesta acá en la esquina. Bueno, recién vi a un chico que pasó por acá y se golpeó con esta caja. Está a una altura tal que... bueno, el chico se golpeó y eso no debía ser. De varias viejitas, en otros días, chiquititas, así se han pegado. Entonces, la vi, espera que la señora salga de comprar y le dice, señora, ¿quiere dar una nota de que el nene se golpeó? Y no, no, no. Y yo salgo y le digo, ya que estás con las notas de lo que funcionas mal, me acordé. Porque ella vive, a través de la vida yo no voy a buscar siempre a la casa y venimos. Y ya te digo, un día la dejé y casi me mato. Porque cuando quiero lograr, los autos me te hacían piiii como si no era estúpida. Bueno, una vez me pasó, que yo venía a tener negocio para allá, yo te volvía a buscar un olvido. Incluso la vi, yo tenía que tomar toda la vuelta. Y una chica venía apurada atrás mío, me pasa, pasa una moto con estas temas. La agarra. Que corta tan rápido y la agarra como ahí. La chica delante mío, la levanta en el aire. ¿Pero es peatón, no? ¿Ella es peatón? Ella es peatón. Estaba cruzando. Claro. Eso es lo que descubrí, que el tiempo para cruzar el peatón... Cinco segundos. Diez segundos. Diez segundos. Yo lo probé, no llegué hasta la mitad. No llego. Y aparte, cuando a veces vos estás en los demáforos, uno dobla y el otro derecho, el cuarto segundo, en verdad, desea derecho a doblar, el que viene se manda. Por eso, por eso. Está mal y yo ya le hice el video, lo subí, así que muchas gracias por todo. Alejandra Serra. Alejandra Serra, por qué bien. Y Daniela Coria. Daniela Coria. Como la dueña de María Marieta, la feria que está de Valeria Espana. Ojalá que sean famosas y que venga... No, pero... No, pero... No, pero... No, lo bueno es... No, porque son cosas constructivas. No estoy criticando nada que no esté así y que casi me mando. Es el aporte y es bueno que la gente no tenga bien necesitas cosas y... Y ella casi vio como... Y ella casi vio como... Pero aparte, a ver, pará. Tenemos un intendente que pone plazas, hace jueguitos, pone cosas... Yo fui enfermera toda la vida. Aumento de sueldo no hubo nunca, pero bueno, el hospital la más o menos lo arregla. Aunque no haya agua caliente para que se vayan las partes bien. No importa. Pero, a ver... Si estés intendente, yo la voy a votar. Yo la voy a votar. No. Bueno, vamos a ver cómo está el tema acá del semáforo, del Valle y Alem. Lo primero es un canal de información, ¿no? Que va por la calle y encuentra cosas que pueden mejorarse. Este canal podría tener perfectamente una comunicación directa con el municipio para que sepan lo que veo y hagan lo que puedan para arreglarlo, ¿verdad? No es maldad, sino es ayudar a que realmente las cosas cambien, mejoren. Y cuanto más gente haga el tipo de Noti Mered, con el nombre de cada uno, puede ser Noti García, Noti Pérez, Noti Sánchez, Noti Rottenberg... No importa quién lo haga. Pero si somos el 1% de Tandil, serían 1500 personas, hagan esto, imagínense la posibilidad de cambio que pueda haber. Y en el buen sentido, ¿no? Se acuerdan que acá el tema de la luz roja para cruzar y el tema de cruzar el peatonal eran 10 segundos. Me parece que eso sigue igual, o sea que no se cambió nada. Vamos a esperar a que cambie acá. 10, 9, 8, 7... ¡Uy! ¡Qué susto bien! 3, 2, 1, y estamos acá, ya viene un auto, fíjense. Se enoja, se enoja el muchacho porque yo le hice un poco de sello para que le pare. Pero no hay tiempo de cruzar, justo me agarra acá y la persona está en verde y venía bastante rápido. Pero bueno, ese es el tema. Por favor, hagan ADD con este semáforo, por favor. Que no haya una víctima fatal porque va a ser realmente una repulsión muy grande hasta un juicio penal. Si llega a pasar con sí, porque ya está avisado. Y se va todo para bien. Y se va todo para bien.